Hola, muy buenas tardes y momentos de pánico fue lo que se vivió en el interior de este almacén de venta de electrodomésticos ubicado aquí en la calle 36 con carrera 21 cerca a la lotería de Santander. Pues según la versión que nos dan los testigos es que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habían estudiado muy bien la zona antes de cometer el hurto. Luego entraron al establecimiento y allí sacaron sus armas y amenazaron a la cajera y a los clientes que se encontraban en el lugar, todo para robar la suma de 49 millones de pesos. Según testigos los delincuentes habían rodeado la zona para vigilar los movimientos de su víctima. Los hombres sospechosos llegaron y se parquieron acá en una moto XT azul y eran mirando a la parte de los locales, a la parte de las oficinas y en cuatro ocasiones hicieron la misma secuencia. Posteriormente se bajaron de la moto y entraron a este almacén de electrodomésticos, allí le apuntaron con un revólver a varias personas para autar los 49 millones de pesos. El hurto causó conmoción en el sector donde a 11 días del mes de diciembre ya se empiezan a sentir los malos pasos de bandidos. Porque llegan muchas veces a hacer fleteos, robos y muchas veces también a hacer daño a las personas. En esta temporada más que todo tener mucho cuidado y no ser confiados. Bueno minutos después de lo ocurrido la policía llegó al lugar pero los ladrones lograron huir por la carrera 22 y se llevaron el bote. Mientras tanto la policía hasta el momento pues averiguó todo lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a estos sujetos que estarían entre los 25 y 28 años de edad. Esta es toda la información. Me despido desde el centro de Bucaramanga. Ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.